Una selección de los mejores cortometrajes del mundo. Short Shorts Film Festival en Morelia, 10, 11 y 12 de octubre. Conservatorio de las Rosas, Universidad Latina de América y Universidad de Morelia. Consulta la programación en www.redlab.mx o búscanos en Facebook como Short Shorts Extensión Morelia. Red Lab y Noches de Cine invitan. ¡Gracias!